Pueblo de Kosovo, Bontade Permitirme algún minuto de buen tiempo para compartir un mensaje importante aquí en Cuba El campeón del 28 de abril es una fecha sumamente importante Con el voto de un proceso electoral democrático para escoger un parlamento nuevo Probablemente podrá tener en mi vista algún día que acaba con la elección aquí la más importante que otro Es cierto, es cierto por el motivo que el resultado de la elección del campeón del próximo Lo definiré el rumbo con el Kosovo que sigue para el desarrollo y adelanto de nuestro pueblo Además, el resultado me servirá uno, el camino del Kosovo, el gobierno Un gobierno que trae realmente para nuestra comunidad para demostrar el desastre humano para unir tú sin excepción Un gobierno que está guapa para adelante, que está dispuesto a tragar para lograr cosas buenas para nuestro pueblo A corto y a largo plazo y junto con todos los partidos de la comunidad Con el espacio para el derecho de torrente, que está bueno proteger Tiene forma aquí de contribuir para unir nuestro pueblo Un pueblo que en algún momento no es aquí, está sufri por el motivo de una división que está existiendo Una división que aún alguna persona no está dispuesta a hacer No se me desestan de tragar a otro, más bien van a trabajar juntos para servir nuestro país y nuestro pueblo Sirve nuestro pueblo con buena gobernación, viene con el manejo que cumple la necesidad de verdadera Y que soluciona el problema con nuestro futuro que es una solución estructural y duradera para nosotros Para mencionar algún área de manejo, me voy a referir en el área de justicia, economía, cuido y saludabilidad Obre en el público, finanzas, educación, labor, cultura, social, deporte y relaciones exteriores Tú me recién debido a atención y aparato público también Tiene algún área de manejo que me sea de más atención con otro No obstante, está una cadena de la plataforma Cuando todos los links de la cadena me sea de 30 a otro Y está fuerte para que la cadena también pueda estar fuerte Pues, tiene un gran trabajo para hacer Para decir, aquí no está mi acuerdo con la última elección Tiene indicación con menos jóvenes También, también hay una para depositar el voto Y aquí está algo que está de causa O que está de causa de preocupación conmigo Nos robinan de nuestro futuro Y robin la forma de nuestra nación de mañana El esfuerzo estratégico de Masaya Está semilla con nuestra planta de agua Para nos robinan para cosechar mañana Robin, papo nos está así Lo que estoy con gobierno de trape Está abo, Robin Está sum primordial con la cosecha y fruta Peseo, me pide especialmente Tornos, Robinan Para vosso cumplir con vosso deber Y el uso de vosso derecho de voto No caso solo, la elección está libre Juntos, nos podemos decidir cuál país nos que vive dentro Con vosso voto, nos podemos decidir el rumbo de un buen país Esa que es un derecho universal que tenemos en buen mano Como una nación, no está cosa de algún político solo Como una nación, nos está todo Más, nos trata de envolver Más, nos también, el conjunto Nos ha construido un gran país Me no está cansado de pedir Nos pueblos Para tomar un rato Y va a votar Más, solamente, para el gobierno Como que me va a gobernar Nuestro corazón Sin gobierno, al finalizar Sin gobierno, para dedicar Nuestro país Corazón, no está logo abriendo El gran país Con nosotros, que vive arriba de ti Ahora, si no ha recibido el cárter de voto Está bueno para me informar Que es aquí también Con el Consejo Supremo Electoral Ha llegado a entregar tu cárter de voto Pero hay cárter que no ha vuelto a entregar Y va a ir back Para sumar el adres de la pobreza Y la persona va a mudar Y va a cualquier otro motivo Tiene que el cárter de voto A llegado a la pobreza En el caso Cuando no ha llegado Es aquí en el cárter Tiene ningún motivo Pero tiene solución Si botar uno de las personas en el cárter Para diferentes motivos Para no haber el cárter de voto Para no haber el cárter de voto El Consejo Supremo Electoral En el cárter de la cooperación con el cárter de voto Para no haber 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 el cárter de voto Un pueblo que mira Para no haber el cárter de voto Para no haber el cárter de voto Nos va a unir en paz Demostra que no está un pueblo culto Y ejemplo de buena comportación Un día más Más allá más allá Dán que te quesan Ante acorda Bye Vota ¡Gracias!